Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy donde vamos a platicar de lo último con respecto al rebaño sagrado. Y es que tal parece que Ronaldo Cisneros ya está listo para poder jugar con el equipo de las Chivas, ya llegó a su transfer y podría hacerlo incluso el día de hoy ante los rojinegros del Atlas, y el pollo briseño que estaba ahí en duda a su continuidad en la era Ricardo Peláez, bueno, el técnico Velko Paunovic le gustó y se queda en las Chivas. ¿Qué piensan ustedes de estos temas? ¿Creen que Ronaldo Cisneros y el pollo briseño le van a ayudar al Guadalajara? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Vamos a platicar de estos temas, del primer entrenamiento del Pocho Guzmán, de Ángeles Aldívar del San Luis, de la agenda, el partido, en fin, muchas cosas para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Bien, muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like, sigan herando con todo ese botón de suscripción y sin más preámbulo, comenzamos. Bien, pues ¿qué es lo que pasa con Ronaldo Cisneros? Un jugador que ha sido del agrado del técnico Velko Paunovic, que no lo ha podido utilizar en los partidos de la Copa Sky, debido a que no tenía el transfer del jugador, a pesar de que pertenece a Chivas, pues estuvo jugando en la última temporada con el equipo de Atlanta y luego este documento, pues era necesario tenerlo para poderlo incorporar, ¿no? Bueno, pues resulta que ya está. Será la decisión del cuerpo técnico si le dan o no minutos el día de hoy a Ronaldo Cisneros, que se convierte en otra alternativa de ataque para el equipo de Chivas. Y yo lo que quisiera saber es cómo lo va a utilizar o dónde lo tiene visualizado el técnico Velko Paunovic a este jugador, tomando en cuenta que puede jugar de centro delantero, puede jugar por los costados, no tiene esta ventaja o si de plano le ha encontrado virtudes para jugar en otro lado. ¿Y por qué me salta esta duda? Porque centros delanteros tiene tres en activo y uno en lesión. O sea, Daniel Ríos, el Santiago Ormeño, también el cantelano de Chivas, Luis Puente, y luego está JJ Macías lesionado. O sea, hay cuatro ya en esa posición. Entonces, meter un quinto me parece demasiado. No sé si esté contemplando ponerlo por los lados a Ronaldo Cisneros o detrás del nueve, no lo sé. Necesitamos verlo para entender perfectamente cuáles son los planes de Velko Paunovic con este jugador. Pero la buena noticia es que se va a sumar uno más. Habrá alguien más ahí en el plantel y comienza a robustecerse y a llenarse de jugadores este equipo, que me parece es lo que hacía falta anteriormente. Pocho, Daniel Ríos, Ronaldo Cisneros, comienza a haber una baraja nueva, una baraja fresca para la institución y la buena noticia es esa. Ojalá que hoy tenga minutos para poder ver el plan que tiene Velko Paunovic con Ronaldo Cisneros. Por otra parte, el pollo briseño era uno de los jugadores que estaba ahí en la tablita con Ricardo Peláez porque le resta poco contrato, porque es una de las nóminas altas de la institución y porque sus minutos tal vez no han sido los que considera o consideraba a Peláez le debían de corresponder para lo que gana. Pero en el partido que se aventó la semana pasada, pues dejó en claro que puede ser confiable y a Velko le gustó. Entonces el pollo, digamos, que seguirá, seguirá, se borró de esa tablita, de esa lista negra que había dejado Ricardo Peláez y es una alternativa. Al tiba, al chiquete, para algún escenario de partido donde necesites defender la pelota aérea que es su mejor herramienta, su mejor arma, pues ahí puede aparecer el pollo briseño sin ningún problema. Entonces vamos a ver al final dónde lo termina por acomodar el técnico, dónde se puede quedar en la institución y me queda claro que de entrada será suplente, ¿no? Pero a lo mejor en un momento se gana el puesto y lo que sí creo es que habrá estos escenarios especiales donde lo pueda utilizar. Entonces ha convencido a Pauno, eso es lo importante y seguirá por ahora con la casaca de Chivas. Ojalá que tenga una buena versión, un buen nivel para verlo más seguido en el campo. Y por otro lado, ya se ha hecho oficial la salida de Ángel Elchelo Saldívar del equipo de las Chivas. Este delantero que, pues en realidad, nunca fue del agrado de la afición. Tuvo muy buenos momentos en la era Matías Almeida jugando junto a Alan Pulido. Creo que hizo una buena mancuerna. Pero después de eso ya no le fue bien. Anduvo peregrinando en Puebla, anduvo peregrinando en Monterrey. Y ahora se interpone en el camino atlético de San Luis. Le hace una oferta de préstamo con opción a compra. Y ante lo que hablábamos al principio de este video, el número tan grande de delanteros que tiene el equipo de Chivas en su roster, pues han decidido prescindir de él. Me parece que ya tenía un ambiente muy tóxico en Guadalajara. Es rarísimo ver que en tu propio estadio aguchera un jugador de tu equipo. Y es justamente lo que sucedía con Ángel Saldívar. Cada que tocaba la pelota, cada que entraba o salía del terreno de juego, la gente de inmediato respondía con un boo. Y bueno, pues no creo que sea muy grato. Hoy tendrá esta nueva oportunidad en Atlético de San Luis. Y nada, pues ojalá que le vaya bien. Al final es un activo de Chivas que me parece, pues le puede venir bien este cambio en un equipo donde habrá mucha menos presión. Eso habrá que dejarlo en claro. Y donde puede tener esta alternativa o posibilidad de encontrar minutos y regularidad. Porque también acá en Chivas la competencia iba a ser sumamente fuerte. Entonces, pues ahí está el chelo, ¿no? Con este nuevo movimiento. No, Chivas ya no va a incorporar a nadie más por la salida de Saldívar. De hecho, su salida de la institución se debe en gran medida no solamente a este ambiente tóxico del que les platico, sino al hecho de que llegó Daniel Ríos al equipo. Y eso, pues evidentemente, copaba la zona de ataque en el plan que tiene Belko Paunovic. Entonces, pues ya es oficial la salida de Saldívar, préstamo por un año al equipo de Atlético de San Luis. Y después hay una opción de compra que los potosinos podrían tomar o declinar. Así es que, pues veremos al final cómo queda este tema y hasta dónde le da Saldívar para llegar con el Atlético de San Luis. Bien, y ya para terminar, el equipo del Guadalajara hoy tiene su partido de la Copa Sky ante los rojinegros del Atlas. Mismo que será 9 de la noche a tiempo del centro de México y para los Estados Unidos es 10 de la noche a tiempo del este, 7 de la noche a tiempo del Pacífico el compromiso en Estados Unidos va por 2DN USA y me parece que en México el partido va a través de Skype. Así es como está agendado y asignado este enfrentamiento. Digamos que en el tema numérico para Chivas el partido da exactamente lo mismo. No hay mayor relevancia en el equipo del Guadalajara tomando en cuenta que está clasificado a la final y es la última jornada. Entonces no la altera en ese sentido. Lo que sí es que hay un tema de sentimiento, de por medio, de pasión, de rivalidad, donde puede tener una incidencia directa este partido. De hecho, el Estadio Jalisco se había abierto solamente en la planta baja y para este duelo se abrirá todo el inmueble. Entonces habrá ambiente seguramente también en las tribunas del Coloso de la Calzada Independencia. Chivas espera rival en la final que será el próximo 30 de diciembre y ahí culminará la pretemporada del equipo Tapatío. Vendrá pues este mini descanso por las festividades de Año Nuevo y a partir de la siguiente semana a comenzar a trabajar con todo para preparar el partido contra Rayados de Monterrey. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.